Bienvenidos nuevamente a mi canal, hola yo soy Alberto Vargas, que bueno que nos encontramos otra vez un poco ronco, hace unos días pasé por un proceso de una amigdalitis, un frío me golpeó y tuve un par de días mal, me parece que el proceso de recuperación implica quedarse un poco ronco, me pasa usualmente cada vez que me suceden estos episodios, pero nada, hola, estamos aquí, esta semana, ayer, estuve de cumpleaños, gracias a toda la gente que me felicitó, gracias a todos los amigos que se esforzaron por hacerme llegar sus mensajes y por agradarme en el día de ayer, bueno, ya llegando a la edad que tengo, a los 41, son 41 años, que ya tengo, me ha dado por ver videos de programas de cuando yo era niño y no sé si pasa que uno cuando mira hacia atrás al pasado dice, wow, y en tal época ya se hablaba de tal cosa y me ha pasado eso los últimos dos meses, me he pasado viendo, no porque querido, porque a veces el algoritmo de YouTube lo que hace es que te sugiere videos que se asimila mucho a lo que tú hayas visto, explorado en el pasado y volviendo al punto donde comencé, me sucede que me sorprende que hay temas que se tocan en el pasado y que hablo de 30 años atrás, año 90, año 91, año 87, año 88 y uno de esos temas es la corrupción. Es un tema que he estado muy presente en República Dominicana, creo que en Latinoamérica también veía yo hace meses también videos de Venezuela y videos de los 70, de la década de los 80 de programas de opinión y de entrevistas políticas de Venezuela muy aleatorios por año y por programa que están en internet y también se hablaba en esos años del flagelo de la corrupción. Digo esto porque ya yo con 40 años me ha tocado, a 41 recién cumplido, tener que ver los últimos 20 años, la mitad prácticamente de mi vida, cómo se discute y se habla mucho de la corrupción y no cambia prácticamente el problema, va en gobierno, viene en gobierno y el tema sigue. Y eso lleva a uno a preguntarse si será que el ser humano es inherentemente corrupto, o sea, si es algo que no hay forma alguna, eso es lo que plantean algunos, no hay forma alguna de tú deshacerte de la corrupción porque deshacerte de la corrupción sería deshacerte de, en cierto sentido, de la condición humana. Un planteamiento muy, muy profundo. Pero ciertamente ya en estos años que estamos viviendo hoy en día, a diferencia de los años que hablo, donde he visto estos programas, estas entrevistas muy variadas de programas de televisión de República Dominicana, desde Punto Final hasta uno que se llamaba Radio TV, quedaban en un canal que hoy es Telecentro, que antes se llamaba TV 13, y estos temas se hablaban, te llevan a ti a comparar cada época, ciertamente hoy tenemos una ciudadanía mucho más preocupada, mucho más atenta, mucho más interesada en el tema. Pero creo que la sociedad de hoy, a diferencia de la de hace 30 años, es más proclive, a pesar de señalarlo más, es más proclive, más amiga, más simpática con los actos de indelicadeza. Porque la corrupción no es solamente la distracción de fondos, en cierta medida esa es, ese es el, 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 el asunto que más nos preocupa. Pero el funcionario que prevarica, que falta sus obligaciones, que no cumple con las obligaciones para las que se les ha seleccionado, pues absolutamente esto lleva a que vivamos en una sociedad que aunque hoy, repito, está más preocupada por el tema que lo que podíamos ver hace 30 años, es como en cierto sentido una sociedad que olvida más rápido, que perdona más fácil. Y ciertamente el gobierno pasado del PLD, los ocho años de Danilo, fue un gobierno de matices, porque comenzó siendo un gobierno que buscaba marcar la diferencia con los años, o los ocho años previos del local Fernández. Y terminó, como ya todos recordamos, porque el 2020 todavía está muy cerca. Y ya hemos visto, y nos falta todavía por ver, todo lo que, lo que, lo que sucedió y lo que se ha ido destapando en ese gobierno. Y vuelvo otra vez y me pregunto, ¿está la sociedad de hoy mucho más preocupada por la corrupción que la sociedad de hace 30 años? Y el tema ha estado presente mes con mes, mes con mes, año con año. La cantidad de programas de investigación que ha hecho la periodista Nuria Piera, por citar un caso, y otras tantas investigaciones periodísticas de medios de comunicación impreso, o de otros periodistas de televisión que también han denunciado, la corrupción no solamente de los 16 años del PLD, sino de los últimos 30 años que yo estoy hablando. Desde el año 90 hasta el día de hoy. No hemos visto en absoluto desaparecer la corrupción, al contrario, multiplicarse. Pero al mismo tiempo, vemos a una sociedad que está mucho más interesada en el tema, mucho más preocupada, harta de que le vean la cara, por lo menos en discurso. Antes todo esto se denunciaba y era simplemente la comidilla del día y no pasaba de ahí. Y eso nos lleva, me lleva a mí a preguntarme, en 30 años, hacia adelante, cuando los que hoy tienen 10 años, 12 años, tengan los 40 años que yo tengo, verán, como veo yo, los programas de hace 30 años y que están puestos en YouTube. Y duró horas y horas viéndolos. Y se encontrarán con una sociedad que verdaderamente haya cambiado de aquí a allá. No sé, pero creo que no. Porque cuando miro, aquella República Dominicana ha cambiado muchísimo, en muchos aspectos. Pero en el aspecto político, seguimos siendo prácticamente la misma República Bananera. Los políticos siguen esgrimiendo el mismo discurso, los problemas siguen siendo prácticamente los mismos hace 30 años. Y se ha invertido dinero, pintura y tiempo. Y el discurso prácticamente de los políticos es el mismo. Me gustaría vivir 30 años más y tener la chance de ver que la República Dominicana cambie. Ojalá que los que tengan 40 años, de aquí a 30 años, les toque una República Dominicana menos corrupta y menos preocupada por la corrupción. Gracias a todos los que me felicitaron. Gracias a los que me escribieron. Y gracias a ti que nuevamente vuelves al canal a ver y compartir esto que cada día grabo para ti. Nos vemos en un próximo video.